El desierto parece vasto, incluso infinito, y aún así los científicos nos dicen que en algún lugar, incluso ahora, hay nieve. Bienvenidos a Night Vale. La campaña Night Vale Visitable del Consejo de Turismo de Night Vale ha comenzado con posters, alentando a la gente a llevar a su familia en una excursión llena de paisajes por los senderos del Cañón de Radón. Su slogan, La vista literalmente te roba el aliento. Los posters serán colocados en las estaciones de policía y tiendas de yogur congelado después de los pueblos vecinos, junto con regalos promocionales de laminados de plástico y respiradores. Y ahora, las noticias. ¿Alguno de nuestros escuchas ha visto la nube luminosa que se ha estado acercando desde el oeste? Bueno, John Peters, ya saben, el granjero, él la vio sobre la cresta occidental esta mañana. Dijo que pensaría que era el sol ocultándose, de no ser por la hora del día. Aparentemente, la nube brilla en una variedad de colores, quizás cambiando de observador en observador, aunque todos reportan un silbido bajo cuando se aproxima. Ya ha sido atribuida una muerte a la nube luminosa. Pero escuchen, probablemente no sea nada. Si tuviéramos que cerrar el pueblo por cada evento misterioso al que se le atribuyera por lo menos una muerte, nunca tendríamos tiempo de hacer nada, ¿cierto? Eso es lo que dice la policía secreta del alguacil, y estoy de acuerdo. Aunque no iría tan lejos como para avalar su sugerencia de correr directamente hacia la nube, gritando y agitando los brazos al aire solo para ver qué hace. El rastreador Apache, y les recuerdo que este es ese tipo blanco que usa el tocado indio enorme, caricaturesco e impreciso, anunció que ha encontrado inquietantes evidencias concernientes al reciente incidente en la oficina postal de Night Vale, la cual ha sido cerrada por el consejo de la ciudad desde hace unas semanas cuando se escuchó el gran grito. Dijo que usando magias ancestrales indias, se deslizó a través de la seguridad del consejo hasta el interior de la oficina postal y vio que todas las cartas y paquetes parecían tirados por un remolino, que había un pesado hedor a carne chamuscada, que las palabras escritas con sangre en la pared decían, hay más por venir y pronto. ¿Pueden creer que este tipo dijo que usó magia india? ¡Qué idiota! Aquí hay algo raro. Hay un gato flotando en el baño de hombres, aquí en la estación de radio. Parece perfectamente saludable y feliz, pero está flotando un metro sobre el suelo, cerca del lavabo. No parece capaz de poderse mover de su punto flotante actual. Si lo acaricias, ronronea y se frota contra tu cuerpo como un gato normal si te acercas lo suficiente. Afortunadamente, como está cerca del lavabo, es fácil dejarle agua y comida donde pueda alcanzarla, y es lindo tener una mascota en estación. Desearía que no estuviera atrapada en una prisión flotante en el baño de hombres. Pero escuchen, ninguna mascota es perfecta. Se hace perfecta cuando aprendes a aceptarla por lo que es. Y ahora, un mensaje de nuestros patrocinadores. Tomé un paseo por las frescas dunas de arena, el pasto largo y quebradizo, y sobre mí, en el cielo nocturno, sobre mí, vi. El amargo sabor de duraznos inmaduros, y un olor que no puedo identificar, ni del cual puedo escapar. Recordé otros tiempos donde no podía escapar. Recordé otros olores. La luna se escabulló como un animal herido. El mundo giró como si hubiera perdido el control. Concéntrate solo en respirar, y deja ir las ideas que tenías sobre nutrición y relojes de alarma. Tomé un paseo por las frescas dunas de arena, el pasto largo y quebradizo, y sobre mí, en el cielo nocturno, sobre mí, vi. Este mensaje fue traído a ustedes por Coca-Cola. El Consejo de la Ciudad, en cooperación con agentes del gobierno de una vaga, pero aún así amenazante agencia, pide a todos los ciudadanos pasar por el gimnasio de la escuela primaria de Nightville esta noche a las 7, para un breve cuestionario acerca de los misteriosos avistamientos que definitivamente nadie vio, y pensamientos extraños que de ningún modo se le ocurrieron a nadie, porque todos somos normales, y ser de otra forma nos haría marginados de nuestra propia comunidad. Recuerden, si ven algo, no digan nada, y beban, para olvidar. Los Boy Scouts de Nightville han anunciado algunos ligeros cambios en su jerarquía, que serán las siguientes. Scout Cachorro Scout Chico Scout Águila Scout Pacto de Sangre Scout Raro Scout Acorazado Scout Oscuro Scout de Miedo Y finalmente, Scout Eterno Como siempre, las suscripciones son automáticas y al azar, así es que mantengan un ojo abierto al sobre escarlata que les hará saber que su hijo ha sido elegido para el proceso. Scout Cachorro Probablemente no sea nada escuchas, pero... John Peters, ya saben, el granjero, nos reporta que la nube luminosa está directamente sobre el barrio antiguo de Nightville, y parece estar lloviendo pequeñas criaturas sobre la tierra. Armadillos, lagartijas, algunos cuervos, ese tipo de cosas. Armadillos, los animales parecen ya estar muertos, así es que el departamento de control animal de Nineville dijo que debería ser muy fácil de limpiar. Solamente tienen que ser arrojados en la hoguera eterna de animales en el parque de Mission Grove. Y si eso es lo peor que tiene la nube luminosa para nosotros, yo diría que sigan adelante y cumplen con sus deberes diarios. Solo lleva contigo una sombrilla buena y fuerte, capaz de soportar animales cayendo de, digamos, 4 kilos y medio. Más sobre la nube luminosa mientras ésta se arrastra a través de nuestro cielo. Y, hey, aquí tienen un consejo. Saquen a sus niños y usen el color cambiante de la nube para enseñarles los nombres de los colores. Es divertido y les enseña las aplicaciones en la vida real de aprender. ALERTA La policía secreta del alguacil está buscando a un fugitivo llamado Hiram McDaniels, quien escapó de custodia la noche pasada luego de un arresto a las 9 pm. McDaniels es descrito como un dragón de 5 cabezas, aproximadamente de unos 5,5 metros de alto, con los ojos en su mayoría verdes y pesando unos 1600 kilos. Es sospechoso de fraude de seguros. McDaniels fue detenido por exceso de velocidad anoche y la policía secreta empezó a sospechar cuando él supuestamente le dio a los policías una licencia de conducir falsa de un hombre de metro y medio llamado Frank Chen. Después de descubrir que Frank Chen era en realidad un dragón de 5 cabezas de algún lado que no es nuestro pequeño mundo, la policía secreta revisó el vehículo de McDaniels. Representantes de organizaciones de derechos civiles locales han protestado que los oficiales no tienen motivos legales para examinar el vehículo, pero cesaron el argumento cuando fueron recordados por los oficiales de la policía secreta que nuestro sistema de corte ilegal que está de cabeza apoyaría cualquier vieja regla autoritaria inventada tironeos en el momento por matones armados no supervisados de un gobierno sombra. La policía secreta dice que McDaniels se escapó de la custodia policial escupiendo fuego de su cabeza morada y fue visto por última vez volando y chillando sobre el red mesa. La policía secreta está pidiendo datos conduciendo el arresto de Hiram and Daniels. Les recuerdan que, si es visto, no debería ser aproximado ya que es literalmente un dragón de 5 cabezas. Contacta a la policía secreta del alguacil si tienes alguna información. Pregunta por el oficial Ben. Los informantes que ayuden se ganarán una estampilla en su tarjeta de ciudadano alerta. Junta 5 estampillas y obtienes inmunidad de signos de alto por un año. Y ahora, un vistazo al calendario de la comunidad. Sábado. La biblioteca pública será desconocida. Los ciudadanos olvidarán la existencia de la biblioteca desde las 6 de la mañana del sábado hasta las 11 de la noche de ese día. La biblioteca estará bajo algún tipo de renovación. No es importante qué tipo de renovación. El domingo es día de puntos. Recuerda, puntos rojos sobre lo que amas, puntos azules sobre lo que no. Confundirse puede causar consecuencias permanentes. Lunes. Luby Blasco está ofreciendo lecciones de bluegrass en la parte trasera de la tienda de música de Luby. Por supuesto, la tienda se quemó hace años atrás y Luby abandonó el pueblo inmediatamente después con el dinero de su seguro. Pero ha mandado a decir que deberías llevar tu instrumento al armazón ceniciento y desmoronado en donde alguna vez estuvo su tienda y pretender que está ahí en la oscuridad enseñándote. El precio es de 50 dólares por persona, pagado por adelantado. Martes a la tarde, únete a la Junta de Asociación de Padres y Maestros para una venta de pasteles para apoyar a ciudadanos por una guerra espacial de sangre. Las ganancias irán para apoyar el desarrollo de bombas de neutrones y el despliegue de nuestros aliados en las afueras del sistema solar. El miércoles ha sido cancelado por un error de programación. Y el jueves hay un concierto gratis. Y… eso es todo lo que dice aquí. Nueva llamada de John Peters. Ya saben, el granjero. Parece que la nube luminosa se ha duplicado en tamaño, envolviendo a todo Night Vale en su luz rara y canción zumbante. La administración de la liga de béisbol ha anunciado que continuarán con el juego, aunque habrá un toldo sobre el campo dado el tamaño creciente de los cuerpos de animales que están cayendo. He recibido múltiples reportes que un león, como los que verías en las planicias bañadas de sol de África o las jaulas manchadas de pis en el zoológico local, cayó encima de la tienda de helados arena blanca. La tienda está ofreciendo un cubierto a cualquiera que pueda resolver cómo quitar esa cosa de encima. La policía secreta del alguacil aparentemente ha salido a gritarle preguntas a la nube luminosa intentando determinar qué quiere exactamente. Hasta ahora, la nube luminosa no ha respondido. La nube luminosa no necesita conversar con nosotros. Nos siente como nosotros pequeños humanos sentimos. No tiene necesidad de pensamientos o sentimientos de amor. La nube luminosa simplemente es. Alabada sea la poderosa nube luminosa. Alabada sea. Y ahora, esclavos de la nube, el clima. ¡Gracias! 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 Lo lamento escuchas, no sé que paso en esa sección anterior de la transmisión. Como que, de hecho, no recuerdo lo que pasó. Intenté reproducir las grabaciones, pero están todas vacías y huelen ligeramente a vainilla. La nube luminosa, mientras tanto, ha seguido adelante. Ahora es solo un punto luminoso en la distancia, zumbando hacia el este a destinos desconocidos. Puede que nunca comprendamos completamente o no comprendamos para nada lo que era y por qué tiró un montón de animales muertos en nuestra comunidad. Pero, y voy a ponerme un poquito personal aquí, esa es la esencia de la vida, ¿no es así? A veces pasas por cosas que parecen enormes en el momento, como una nube luminosa misteriosa devorando tu comunidad entera. Mientras está pasando, se siente como la única cosa que importa y difícilmente puedes imaginar que hay un mundo entero allá afuera que puede tener algo más ocurriendo. Y luego la nube luminosa sigue adelante. Tú sigues adelante, y el hecho quedó atrás. Y puedes encontrar, a medida que el tiempo pasa, que lo recuerdas menos y menos, o absolutamente para nada, en mi caso. Y te quedas sin nada, excepto un asombro poderoso sobre la natureza fogaz, hasta de las cosas más importantes en la vida. Y el ligero, pero lindo, olor a vainilla. Queridos escuchas, aquí hay un listado de cosas. Emociones que no comprendes al ver un atardecer. Mascotas perdidas, encontradas. Mascotas perdidas, no encontradas. Mascotas. Una ciudad de mascotas perdidas en la luna. Árboles que ven. Restaurantes que oyen. Un vacío que piensa. Una cara medio vista justo antes de caer dormido. Manos temblorosas intentando llegar a objetos desesperadamente necesitados. Sándwiches. Silencio cuando debería haber ruido. Ruido cuando debería haber silencio. Nada cuando quieres algo. Algo cuando pensabas que no había nada. Jarras de limonada. Cántaro de barro. Lluvia a cántaros. Noche. Descanso. Dormir. Fin. Buenas noches, escuchas. Buenas noches. Bienvenidos a Night Vale. Es una producción de Common Place Books. Es escrito por Joseph Fink y Jeffrey Crainori. Producido por Joseph Fink. La voz original de Night Vale es Cecil Badwin. La música original por Dispiration. Toda puede ser bajada gratis en Dispiration.info. El clima de este episodio fue The Bus is Late, por Satellite High. Para más información, visita Satellite-High.com. Check en CommonPlaceBooks.com para más información sobre el show, como también sus libros sobre las ideas no usadas para historias de HP Lovecraft y lo que significa ser un adulto. Pueden encontrar la traducción al español en facebook.com-nightvale-la o twitter.com-nightvale-la. El proverbio de hoy. Los hombres son de Marte. Las mujeres son de Venus. La tierra es una alucinación. Los podcasts son sueños.